El polémico ex presidente de México murió a los 100 años de edad el pasado viernes 8 de julio de 2022 en su casa de Cuernavaca en el estado de Morelos. Hoy vamos a revisar algunos momentos clave de este personaje mayoritariamente repudiado por los mexicanos. ¿Y por qué tenemos que recordar esto? Para evitar que algo así vuelva a suceder. Con la muerte del ex presidente Luis Echeverría Álvarez regresa a las mesas de discusión el debate sobre los capítulos más oscuros de la política mexicana. En cuanto se menciona su nombre viene a la memoria colectiva dos sucesos trágicos operados por el estado y más específicamente como consecuencia de sus órdenes. La matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 cuando era secretario de Gobernación, del cual se habla que hubo más de 300 o 400 estudiantes muertos, y el halconazo, también conocido como el jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971, cuando ya era presidente de México y en el que hubo también muertos y lesionados. Las cifras oscilan entre 20, 40 y hasta 255 fallecidos. La cifra real se desconoce hasta hoy. Por cierto, en la película Roma de Alfonso Cuarón hay una referencia directa a ese momento, cuando la protagonista, interpretada por Yalitza Aparicio, está en una mueblería escogiendo una cuna para el bebé que espera. Revísenla. Su sexenio estuvo marcado por crisis económica y la persecución de movimientos sociales. Su estilo de gobierno y de comunicación fue siempre populista e hiper nacionalista. Fue un autócrata que no dudó en reprimir cualquier tipo de movimiento social con el pretexto de mantener la estabilidad social y a la vez mantener la hegemonía del partido único, el PRI. No hay que olvidar que Echeverría, siendo secretario de Gobernación, logró llenar la cabeza del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, con ideas que alimentaban su inseguridad y paranoia. Así que no fue difícil que el mandatario le ordenara actuar como lo hizo. La locura de Echeverría tuvo como saldo cientos de estudiantes muertos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Aunque Díaz Ordaz admitió públicamente su responsabilidad y hasta orgullo sobre estos sucesos, todas las miradas apuntaban a su secretario de Gobernación como autor de la masacre. Aquí hay un punto interesante que debemos señalar. El PRI siempre se negó a abordar este hecho y solo hasta que llegó Vicente Fox se creó una Fiscalía Especial para investigar la represión durante la Guerra Sucia, en la que participaron también las Fuerzas Armadas y el Ejército. En 2005 Echeverría se convirtió en el único mandatario en ser llevado a juicio precisamente por estos sucesos de 1968. En dicho juicio fue condenado a prisión y hasta fue detenido, sin embargo después le fue conmutada la sentencia de cárcel y se cambió a un arresto domiciliario. Dos años después obtuvo un amparo y en 2009 fue exonerado, porque como ya les dije la defensa siempre dijo que los delitos habrían prescrito. Por los hechos del jueves de Corpus ni siquiera se le llegó a juzgar, ya que los delitos fueron clasificados como homicidio común y se consideró que ya habían prescrito también. ¿Cómo ven? Cuando fue presidente traía como estrategias el bienestar de las mayorías, la defensa de la soberanía nacional y la defensa de las causas más justas. Sin embargo en la realidad ejerció un descarnado autoritarismo interno cuya manifestación más clara fue justamente la tragedia del halconazo de 1971 y el inicio de las desapariciones forzadas en nuestro país. Echeverría instituyó la guayabera como prenda de vestir. Eran tiempos en que el presidente lo sabía todo y lo mandaba todo. Así que su gabinete y sus simpatizantes usaban esa prenda para mostrar su afinidad por él. Hoy esta prenda se ha internacionalizado. La memoria popular lo ha catalogado como populista, represor de movimientos civiles, irresponsable con las finanzas públicas, simpatizante de países con gobiernos populistas o autoritarios, corrupto, cómplice por solapar los crímenes de los gobiernos anteriores de Díaz, Ordaz y López Mateos, perseguidor de sus opositores, presidencialista al extremo. Sobre este último punto quiero mostrarles esta portada de un periódico de la época, poco serio por cierto. Imagínense, su nombre era el periódico Oígame. Así, sin el signo de admiración de apertura. Bueno, ahí se contempla un artículo del periodista José E. Iturriaga. Quien plantea si Luis Echeverría será el Mesías. Y así, sin signo de interrogación de apertura. Y el título es interesante. El cuarto movimiento de nuestra sinfonía histórica. Así o más culto a la personalidad. Esa completa sumisión a la figura del presidente, sin ningún cuestionamiento, es un invento totalmente priista. Y su mejor representante, Luis Echeverría. Echeverría también se caracterizó por emitir complicados discursos que nadie entendía. Muchos aseguraban que era con la intención de confundir a la gente y evadir una respuesta clara o su responsabilidad en cualquier hecho. Por ejemplo, con respecto a la cercanía de México con los Estados Unidos, respondió, ni nos beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Nadie olvida su frase de campaña, arriba y adelante. Y así lo decía con este tonito. En tiempos de Echeverría se acuñó el término de tercer mundo y por supuesto México se catalogó dentro de este. Por cierto, Luis Echeverría prohibió también el rock en México. Perverso y vengativo. Mientras México intentaba llegar a la gran transformación, la deuda externa creció cuatro veces, la dependencia al extranjero creció enormemente y la inflación alcanzó niveles nunca antes vistos. Los precios aumentaban alarmantemente, pero criticar al líder, al gran líder era visto como un acto de traición al pueblo. La divisa mexicana se devaluó de 12 a 24 pesos frente al dólar. Para justificar sus decisiones sedujo a intelectuales de la época como Carlos Fuentes y Fernando Benítez. Entre sus críticos se encontraban Carlos Monsiváis y Julio Scherer García. Incorporó en su gobierno al joven ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Víctor Flores Solea y muchos otros jóvenes políticos que hoy forman parte del equipo de López Obrador. Fue el primer presidente mexicano que viajó a África y Asia. Sorprendentemente también en su sexenio se crearon instituciones importantes como la Universidad Autónoma Metropolitana, la de Chapingo, el Colegio de Bachilleres, el Conacyt, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, el Fondo de Vivienda del Issste, el Fonatur, el Fonart y la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, entre otras. Este expresidente recibió una pensión, así que vale la pena preguntarnos ¿y de cuánto era su pensión vitalicia? Veamos. El 31 de marzo de 1987, cuando Miguel de la Madrid era presidente, se estableció mediante un acuerdo gubernamental que los expresidentes recibirían una pensión económica hasta el día de su muerte. En el caso de Luis Echeverría la pensión era de 205 mil 122 pesos al mes. Esta cantidad se traduce en más de 2 millones 460 mil pesos al año. Cuando llegó López Obrador la pensión vitalicia se quitó a los expresidentes vivos, entre ellos al propio Echeverría, a Vicente Fox Quesada y a Felipe Calderón Hinojosa. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo en su momento renunciaron a dicha pensión. Peña Nieto ya ni llegó a esta posibilidad. Si hacemos las cuentas, Echeverría recibió su pensión durante 31 años desde la implementación de la pensión vitalicia, por lo que hasta hoy nos costó a todos los mexicanos una cifra estimada de 76 millones de pesos. Echeverría fantaseó, como muchos, con la idea de reelegirse. Terminó su periodo con muchos apuros y el 1 de septiembre de 1976, en su último informe de gobierno, anunció la devaluación del peso mexicano. Era la consecuencia de los excesos de su gestión. Echeverría dejó la presidencia y designó, porque en esos momentos el presidente designaba a su sucesor, a José López Portillo. Otra desgracia para México que abordaremos en un futuro programa. El funeral de Luis Echeverría se realizó en medio de una gran discreción. Apenas unas cuantas personas asistieron y su cuerpo fue incinerado. Eso sí, ningún dirigente del PRI acudió al funeral. Prácticamente ningún político mexicano deseaba ser vinculado con este personaje, aunque muchos vivieron bien gracias a él. Los deudos recibieron las condolencias del presidente López Obrador, quien por cierto, militó en el PRI de 1976 a 1988. En la descripción de este video les voy a dejar una liga a las siete películas del cine mexicano que nos ayudarán a entender el sexenio de Luis Echeverría. Para muchos críticos Luis Echeverría Álvarez murió impune y nunca pagó por sus delitos. Vivió lo suficiente como para ver morir a muchos de sus adversarios en diferentes frentes. Hoy el partido al que perteneció aún contempla la posibilidad de hacerle un homenaje. Otro señala que el repudio que recibió fue bien merecido y que es una lástima que nunca pisara la prisión. Estadista o criminal, esa es la pregunta. Los familiares de muertos y desaparecidos en su sexenio no lo olvidan. Para los desmemoriados por conveniencia y para los demasiado jóvenes les puedo asegurar que el de Echeverría fue un sexenio terrible para las libertades. Esto nunca debería suceder otra vez. De nosotros depende. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comuni Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.